Tres etapas considera las obras de mejoramiento del Hospital de Puerto Octay, que se desarrollan en el establecimiento de salud de la Comuna Lacustre, en un proyecto financiado por Minsal y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que contemplan obras por casi 6 mil millones de pesos, considerando equipos y equipamiento. Esta obra, la verdad que tiene una duración aproximadamente de dos años, ya que se divide en tres etapas constructivas. La primera es una etapa de contingencia, donde se genera, digamos, toda una infraestructura para poder trasladar las unidades que van a ser intervenidas en el proyecto de mejoramiento. Ya tiene tres etapas constructivas, porque la primera es la contingencia, la segunda es una mitad del hospital y después la otra es la otra mitad del hospital. Ya en la totalidad de lo que es la contingencia, aproximadamente son seis meses, ya que en principio estaba para el mes de julio, se ha extendido un poco el plazo, que podría ser eventualmente en el mes de septiembre. El director del establecimiento hizo un llamado a la comunidad a informarse sobre los cambios que se realizarán en dos meses más en el ingreso al establecimiento, asistiendo a las reuniones convocadas en el marco de un plan comunicacional respecto a este tema, que ha incluido visitas a sectores rurales y encuentros con organizaciones comunitarias y de usuarios. Un plan comunicacional que involucra, además de reuniones con organizaciones de la comunidad, además de las reuniones con el Consejo de Desarrollo, se entrega material de difusión y previo a cada cambio, en cada etapa, tanto de flujos como en el sentido de cómo se va interviniendo el hospital, se hacen reuniones generales con la comunidad, tanto de sectores rurales como urbanos, que permiten entregar la información de manera oportuna. Además de eso, se invita a toda la población a mantenerse informado ya en el hospital, como el material de difusión que se está entregando en OIRS y todo lo que se informa en el ingreso del hospital. En total, se contempla un aumento de espacio en el establecimiento, pasando de 1.300 a 1.750 m2 de infraestructura totalmente remozada, mejorando de esta forma el hospital comunal en beneficio de usuarios y comunidad funcionaria.